Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, pues yo me conecto para confirmarles esta noticia que es muy triste. Nos acabamos de enterar mientras estábamos haciéndole en vivo, en vivo de todas las noches, donde ya fue confirmado a través de diferentes fuentes oficiales, como Telemundo, como Carlos, también un reportero que siempre da las noticias importantes, Carlos Jiménez, en Twitter, que el hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa, ha fallecido, fue encontrado sin vida en su casa. No tenemos más detalles al momento, pero esta noticia ya está confirmada. Es muy triste, pues porque él es un chico, era un chico muy joven, el único hijo de Maribel Guardia, un chico que fue papá muy joven, tenía también su pareja, con la que a veces se rumoraba que ya estaba y que no estaba, y también pues tenía un hijo, era papá también de un pequeñito y pues tenía también un tipo de fijación también por el alcoholismo. También de repente se manejaban muchas cosas referente a su adicción al alcohol y pues es una triste, triste, triste noticia que una persona tan joven, el hijo de alguien muy querido en el medio artístico como es Maribel Guardia, quien está casada desde hace mucho tiempo con un abogado, que esto esté pasando dentro de su familia, le mandamos de verdad con todo nuestro cariño a Maribel un abrazo muy grande, una pronta reconciliación, una pronta resignación y que si Dios permitió que pasara esto, pues seguramente es por algo que nosotros no sabemos, Dios no se equivoca, Dios es el dueño de la vida, Él es el que la da y quien la quita y que todo esto sea una fortaleza para el día de mañana, para Maribel porque como madre no existe dolor más grande que el haber perdido a un hijo mientras él estaba en la plenitud de su edad, de su juventud. Así que pues descansa en paz, Julián Figueroa, quien en estos momentos, como les comento, ya está confirmada su partida de este mundo, seguramente nos darán más detalles y es que así también lo decide la familia y bueno pues yo estaré aquí para mandarles esa información a través de mi canal y de mis redes sociales. Buenas noches.